Un tiempo fui campesino y desde tu niño me enseñé a sembrar Pero toda la tristeza, la belleza, la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, no soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Rango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por otros lugares, bien agua aprieta ¡Gracias!